En Fisher Technique existen tres tipos de pernos o remaches. Están los pernos de 4 milímetros, los de 6 milímetros y los de 8 milímetros. Y cada uno de estos puede juntar una cantidad diferente de vigas. El de 4 milímetros puede tener una viga conectada y después conectarse a un soporte. La manera en la que se hace es, se inserta primero en la ranura y después al soporte y das vuelta. O también se puede hacer en un bloque. El de 6 milímetros puede conectar dos vigas a un soporte o a un bloque deslizándolo. Y por último, el de 8 milímetros puede conectar tres vigas al soporte o al bloque deslizándolo.